Acabamos de llegar, nos ha llovido un poco viniendo y ahora vamos a ver la recepción y cuando nos instalemos os explicamos dónde estamos. Como veis ya hemos venido a Cabanas Las Labras que está aquí en Girona, en San Ilari de Sacalm, creo que se dice, ya hemos pasado por recepción, nos han dado esta cestita que ahora cuando lleguemos a la cabaña os explico todo lo que lleva, está empezando a llover y os juro que el paisaje se ve increíble y nada, ahora dentro os explicamos más. ¿Plova la lono? Vamos a ver la casita por dentro. No se ve nada. Como veis nada más entrar tenemos esta cestita que pone serviros con tés y cafés, esto imagino que es agua caliente en el termo y vasitos. Mírate esta silla el diseño que es chulo. Y nada, por aquí tenemos una chimenea que va con biotanol, creo que se llama. Por aquí tenemos la cama que es enorme y por aquí la zona de baño. Como veis es toda una cabaña como ecológica, entonces nos han dejado esta jarra con agua para el uso de la pica, para lavar nuestros lentes, las manos, la cara, lo que haga falta. Tenemos aquí las toallas para el baño con el agua. Por aquí también unos vasitos. Y aquí en esta puerta tenemos el lavabo que va con serrín. Es un baño ecológico, un baño en seco y por aquí hay una bolsa y ahí se tira el serrín. Y bueno, aquí al salir del baño y en medio de la cabaña tenemos este tronco enorme que es alrededor de donde tenemos nuestra cabañita. Mira, no sé si lo escucháis, está tronando. Está empezando a llover y os juro que es lo mejor que podría haber pasado hoy. Eso sí, esperemos que mañana salga el sol. Que por cierto, no se ha enseñado el exterior, aquí hemos dejado todo tirado, pero por aquí tenemos este banco para guardar cosas. Ahora os enseño la cestita que nos han dado en recepción para que veáis todo lo que viene. Y tenemos toda esta terracita de aquí que hoy no podremos aprovechar con estas dos sillas y la mesita. Y desde aquí vemos la recepción. Eso sí, no lo he dicho, pero hay diferentes cabañas. Nosotros, por ejemplo, estamos en la cabaña Oliva que es la que nos entraba dentro de un sorteo porque a todo esto nosotros estamos aquí porque nos tocó un sorteo que ganamos dentro de Superfil y nos tocó este tipo de cabaña, que es el que está cerquita de recepción. En la cesta nos venía un mapa y os enseñaré todos los tipos de cabañas que hay y ya veréis que hay un montón, todas con diferentes estilos de decoración a diferentes alturas y diferentes distancias respecto a la recepción. Bueno, aprovecho la luz de fuera porque dentro de la cabaña ya no tenemos nada de luz para enseñaros lo que nos han dado en esta cestita en recepción. Primero esto, que es donde nos explica la localización de nuestra tienda. Como veis, aquí está la recepción y aquí tenemos nuestra cabaña. Como veis, es la que tenemos más cerca de la recepción. Y como veis, hay un montón de cabañas. Ahora os lo enseño en detalle. Luego tenemos estas pilas que es para las luces que creo que habréis visto cuando os he enseñado la cabaña por dentro por si tenemos que cambiarlas. Tenemos este mechero para encender la chimenea. Tenemos un walkie talkie en caso de emergencia y aquí en el mapa van también los teléfonos de contacto. Dos luces frontales por si queremos salir a pasear por la noche. Esto que es como un prismático, creo que se le llama así. O sea, para ver de lejos. No, perdón, va así. Y nos han dado un abridor y un bolígrafo porque ahora veréis para qué lo vamos a utilizar. Hemos encontrado una cosa en la cabaña preciosa. Luego por la noche, después de cenar, os la enseñamos. Otra de las características que tiene la cabaña y que hemos dicho es que no tiene ni electricidad y apenas tiene cobertura solo hay una zona de wifi como en la recepción. Pero ya que hemos venido aquí hemos dicho vamos a desconectar y ahora ha parado un poquito de llover. Todavía chuspea un poco. Pero vamos a dar una vuelta por aquí por todo lo que es la zona de cabanas. Hemos cogido el mapa para no tener que mirar ni el móvil. Básicamente porque no podemos. Y vamos a ver qué encontramos por el camino. Toma ya. Dios, qué heavy. Es que los árboles son enormes. Por el camino nos hemos encontrado esta cabaña de aquí que se llama la tallareta. Y como veis cada cabaña tiene como sus ventajas y sus desventajas. Esta por ejemplo, si os fijáis, tiene como vistas al atardecer en cambio la nuestra no. Pero una cosa que me gusta mucho de la nuestra es que tiene un árbol en medio y esta está como suspendida por todos los árboles que tiene alrededor. Así que enfermaros bien de cada cabaña porque ya os llevo. Cada cabaña tiene lo suyo. Nosotros estamos encantados con la que nos ha tocado la verdad. Nos está empezando a llover bastante. Así que creo que tenemos recepción cerca. No nos ha pillado muy lejos. Así que vamos a volver a la cabañita. Vamos a volver a la cabañita. ¡Ayuda, ayuda! Vale, lo hemos conseguido. Ya he hecho el ejercicio de hoy. Ya estoy viniendo a la cena. Vale, vamos a abrir la cesta de la cena. Como veis aquí tenemos el nombre de nuestra cabañita. Nos han puesto chubasquera y todo porque aún sigue lloviendo. ¡Oh! ¡Oh! Am la copa y todo. Mirad, así es como viene toda la cesta. Hemos pedido vino blanco. Aquí supongo que estarán el primer y segundo plato. Ahora veremos qué hay dentro. Y aquí los postres quizá. Nos han dado las copas, servilletas y los platitos. ¡Ah, no! Los postres están aquí. ¿Y aquí qué hay? ¡Ah, pan! Creo que es pan. Ahora lo sacamos todo. Esto verde era mantel. Así que vamos a ponerlo para no manchar. Viene con una noita. Una noita. Una noita. ¿Felipas, esto qué es? Ah, creo que esto es el segundo plato. Vienen como las fiambreras aquí dentro. Creo que esto es el segundo plato. Sí, esto está calentísimo, Dios. Ah, y esto es el puré. Ah, uno es el mío y el otro es el tuyo menú. Oye, vienes por mono esto. Buena idea, ¿no? Y esto... Sí, este es el tuyo. Este es el tuyo. Yo he pedido pita pulastra con patatas. Y de primero, los dos hemos pedido un puré de calabacín. Con queso o algo así, ¿no? Sí. Y de postres... ¡Uh, qué mini! Sí. Pensaba que sería más grande. Hemos cogido este pastel de queso. Y... Este era como un bizcocho de chocolate intenso con sal de Himalaya. Sí. Pero esto, la verdad, nos lo esperábamos un poquito más grande. Bueno, pero me sirve. Hay mucha comida. Pero bien. Así que bueno, vamos a probar qué tal está la comida. En esta bolsa, pan y cubiertos. Y nos hemos pedido también este vinito blanco para la cena. ¿Qué? Es un rey mat. Ah, rey mat. Es un rey mat. Así que a comer. Qué guay. Es un rey mat. Sí que guay. y 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 bueno no sé por qué se me ha olvidado grabar pero ya tenemos la cestita con el almuerzo buenos días la verdad que hoy hemos dormido súper bien otra de las cosas que tiene la cabaña es que no tiene cortinas por tanto nos hemos levantado con la luz del sol y con los pájaros no sé si lo escucháis pero no paran de oírse pájaros así que hemos decidido desayunar aquí fuera las sillas todavía estaban un poco húmedas pero le hemos dado un poquillo con la toalla y vamos a montarlo todo aquí y a desayunar uy qué mono no voy a apropar para no asustarlo uy vale vamos a ver que tenemos para desayunar por aquí tenemos dos parecillos con el cruzán por aquí vienen las mermeladas esto es miel pasa miel y esta es mermelada y confitura de fresa mmm que guau ah y aquí aquí dentro va la mantequilla los dos cafés ah ven en calent por aquí los dos cafés los zumitos dos zumitos natural de naranja pedimos un bocadillo de jamón porque dijimos Guille que se pida una de las cosas por ejemplo cruzan y yo el bocadillo y así probamos ambas opciones ah y tenemos el mantel que hoy no lo vamos a utilizar las tacitas ah y eso que es sucra sí white sugar y nada más dos platitos y los cubiertos así que a comer bueno ayer no dijimos nada ya después de cenar porque nos encontramos esto en la mesita de noche no sé si os lo podéis imaginar pero es una libreta llena de dedicatorias de toda la gente que ha pasado por la misma cabaña que estamos nosotros yo imagino que cada cabaña tendrá la suya para escribir sus dedicatorias y está llena de dedicatorias nos fuimos a dormir riéndonos un montón por lo que pone la gente aquí hay también dibujos súper bonitos y mensajes súper bonitos así que aprovecharemos ahora antes de irnos para dejar nuestra notita y nuestro pequeño sello y igual me pongo a dibujar algún rinconcito de la cabaña yo gravo mientras dibujas vale vamos allá aquí faremos una poleo bueno es que esteu veient aquest vídeo después a veure el vídeo de youtube bueno qué clip la lletra de a la lleta la lleta y que quieran listo Bueno, son ya las 12 y hemos estado aprovechando los últimos momentos aquí en la cabaña y ya nos vamos a hacer el check out. Nos ha vencido que justo este fin de semana hacen como un rally por aquí por las carreteras de justo donde tenemos que salir y vamos a tener que quedarnos por aquí dando vueltas hasta las 2 más o menos hasta que nos abran carretera y podamos podamos salir. Y como veis vamos a quedarnos por aquí por la zona para terminar de ver las cabañas que no vimos ayer. Esta es chula también. Sí, esta es toda, eh. Sí, pero es que nuestra entrada del... Ya, la entrada me lo molaba mucho. Bueno, nos vamos. Son ya las 1 y 55 y yo creo que podemos ir tirando. En principio teníamos que salir a las 2. Hemos estado descansando ahí en recepción que tenían como una sala de juegos, tenían una sala de descanso y hemos estado como en la terracita tomando una coca cola. Y nada, aquí dejamos el vídeo por hoy. Si tenéis alguna duda dejadmelo en comentarios, alguna duda que tengáis antes de venir aquí a cabanas o lo que sea, os responderemos por comentarios. Y nada más, esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós. Ay, ¿a algún raspaje? Yo casi. Claro, ¿por qué es el raspaje? Dio media hora. Así. Y... 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 Y...